Por parte del municipio nosotros ya entregamos el predio mencionado para que pueda servirles de su nuevo hogar. ¿Se ha hablado de aproximadamente cuándo podría empezar el proyecto en las zonas de derrumbe para convertirlas en áreas verdes? Pues mira, la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado tiene el plan general. Hay una mesa de trabajo al respecto y son varias zonas y son diferentes calendarios para cada una de ellas. Yo te diría para no equivocarme que pudiéramos hacer una cita con ella para conocer una por una cuándo está programado el inicio de la conversión. Ya se está trabajando en varias partes, se está trabajando en el La Ballesteros, se está trabajando en la Sánchez-Taguada, se está trabajando en Lomas del Rubí. Entonces ya esos trabajos ya se están haciendo en este momento. Presidente, me gustaría preguntarle, este sábado se celebra el 4 de julio en Estados Unidos. Se espera que haya una fuerte afluencia aquí en la ciudad. ¿Habrá algún operativo especial por parte de la Fundación Municipal? ¿Y se va a revisar que no va a haber aglomeramientos en varios puntos turísticos? Eso lo estamos haciendo de manera permanente, pero particularmente este fin de semana vamos a tener más cuidado porque efectivamente se trata del aniversario de la independencia de Estados Unidos. Viene afluencia turística, particularmente para Rosarito y Ensenada, pero aquí en Tijuana estaremos atentos que nuestras playas estén con la sana distancia, que no haya, que se respeten las medidas sanitarias. Lo mismo que en el centro de la ciudad, donde tenemos ahí varios negocios dedicados al turismo y que pueden tener una mayor afluencia este fin de semana. ¿Habrá un vigilante de la policía? Siempre, siempre la va a haber, la hemos tenido ya permanente desde la contingencia, hemos estado monitoreando toda la ciudad, particularmente la problemática para Tijuana se presenta en la zona este de la ciudad, a través de los mercados sobre ruedas y otras situaciones que se tienen que atender y por eso esto es permanente, tanto por reglamentos como policía municipal, estamos monitoreando la ciudad. Alcalde, había anunciado el cierre de algunos puentes personales que estaban concesionados, la concesión se quitó, si nos puede platicar la concesión en qué consistía, porque se miraba publicidad y bueno ellos se beneficiaban lucrando de alguna manera. Sí, fíjate que desafortunadamente Tijuana, el ayuntamiento no recibía un solo peso de todos esos puentes, fue de esos negocios de administraciones anteriores que heredamos, y que desde luego los beneficiados con esos fulgosos contratos donde tenían publicidad y que no le invertían ni siquiera al mantenimiento, pues se resistían a querer cooperar con la ciudad. Uno de ellos, que el principal, que tiene más puentes en toda la ciudad, el señor José Galicot, una persona conocida, que tiene precisamente Tijuana Innovadora, yo le digo, oye, hay que demostrar que queremos ser Tijuana. ¿Cómo es posible, cómo es posible que en 10 años no se le pague nada a Tijuana, pero aparte de que no se le paga nada a Tijuana, no se gaste nada en mantenimiento de estos puentes y por eso el deterioro que han tenido todos ellos? Eso no se vale, mire, yo entiendo que hayan logrado esos jugosos contratos con administraciones anteriores, pero no puedo aceptar que Tijuana y el ayuntamiento no tengan un ingreso para mantenimiento de los puentes, para mejora de nuestra infraestructura y para poder avanzar en los temas de los tijuanenses. Entonces, hay que demostrar con hechos que queremos a Tijuana. No se vale que nomás sea para recibir ingresos, pero no para contribuir con el gasto. Una situación similar a la cuestión de lo que tiene el aeropuerto, que sin embargo ya logramos con el aeropuerto entrar a un diálogo productivo y eso es lo que queremos con el señor Galicot de PPI, de que acepte el diálogo con el municipio para efecto de que esos puentes beneficien a la ciudad, ayuden a la infraestructura y que también sea de negocio para él. A lo mejor no tanto como antes, pero no se vale nomás estar cobrando y no contribuir con nada. Oye, ¿qué es el de por esos convenios que se tenían con este tipo de empresas? Se supone que ellos deben darle rehabilitación a todos estos puentes, ¿no? Así es, y por eso nosotros tuvimos que intervenir, porque no rehabilitaban los puentes, no generaban los puentes adicionales que necesitaba Tijuana, y a través de esos convenios oscuros que hicieron con otras administraciones, pretendían seguir con más de lo mismo. Eso se acabó. Yo les he dicho de manera muy clara, nosotros somos respetuosos de los derechos de todas las personas, pero siempre vamos a buscar que el municipio tenga los recursos necesarios para atender a su población, y no se vale decir que queremos mucho a Tijuana y no demostrarlo en los hechos. ¿Cuáles serían las alternativas? Porque algunos lugares son como peligrosos para la gente. Pues, como pueden ustedes ver, algunos de ellos fueron clausurados por protección civil, precisamente por tener varias expuestas y tener una situación de poca atención, y eso fue lo que tuvimos que realizar. Entonces, la invitación es para que juntos con el gobierno de la mano podamos solucionar los problemas en beneficio siempre de Tijuana, primero Tijuana, y luego las situaciones que tiene cada uno de ellos. ¿Lo que detectaron es más peligroso cruzar por el puente o por la carretera, principalmente porque son avenidas? De todo, de todo, y créeme que me preocupa mucho porque se trata de 17 puentes que están en ese convenio que fue muy benigno para los que los construyeron y muy malo para la ciudad de Tijuana. En el caso de playas de Tijuana, ¿se tiene programado cuándo se podrían abrir las playas? ¿Hasta que no haya el semáforo en naranja? Debe ser pronto, te aclaro, vamos bien, pero tenemos que decirlo de manera muy clara. Las medidas preventivas llegaron para quedarse, el COVID no se va a ningún lado. Aquí vamos a tener que convivir con ese coronavirus, y para poder convivir con ese coronavirus, tenemos que observar las medidas de protección sanitarias que se han decretado. Gracias.